Si creen que un gato negro en su camino es mala suerte, esperen a ver lo que sucede cuando se cruzan en el camino de algunos de los felinos más feroces del mundo. Haremos una lista de posiciones de los 10 felinos más extremos del reino animal y estudiaremos qué es lo que los vuelve unos asesinos tan eficaces. Prepárense para la pelea felina más grande del mundo. Cuando estos asesinos lleguen al extremo. Animal Planet al extremo. Hoy, felinos asesinos. Número 10. No se dejen engañar por la encantadora apariencia de un gato. Las 300 razas de gatos domésticos y sus 35 primos salvajes son asesinos natos detrás de una apariencia mansa. Las herramientas para su práctica depredadora son las garras y los dientes. Pero algunos felinos pueden matar con más destreza que otros. Y a medida que crece la lista de especies en el menú, la cantidad de víctimas aumenta. Y nosotros estamos más cerca de encontrar al felino asesino más extremo. El primero de nuestra lista está hecho para correr. Es el animal terrestre más veloz del planeta. Pero como en general se alimenta de solo tres tipos de animales, el guepardo cruza la línea de llegada en el puesto número 10. Acechar es tan importante como correr. Lentamente se coloca a unos 15 metros de su víctima. Entonces, se dispara el gatillo y el guepardo sale como una bala. El guepardo puede correr a más de 95 kilómetros por hora. El guepardo no es un guerrero, sino un corredor. De modo que tiene que elegir objetivos que no presenten pelea. Incluso un miú puede resultar riesgoso. Es más seguro cazar a los pequeños antílopes de las praderas africanas e ignorar a las bestias más grandes. Si los seres humanos quisiéramos correr como los guepardos, deberíamos estar construidos como ellos. Y hay una serie de características que es necesario tener. Los guepardos son los únicos felinos sin garras retráctiles. Lo que significa que al correr se clavan como cuñas. Nuestros miembros deberían ser largos y delgados para reducir nuestro peso. Pero tendríamos que tener un pecho enorme que pudiera albergar un corazón y dos pulmones agrandados. Y una gran nariz que les enviara mucho aire. ¿En sus marcas? ¿Listos? Pero por supuesto, la velocidad tiene su costo. Y para el guepardo, es la longevidad. Olvídense de las nueve vidas. En su hábitat, los guepardos son afortunados y viven nueve meses. El 90% de los guepardos que nacen ni siquiera llegan a los tres meses de edad. La mayoría de las crías es víctima de depredadores mayores, como los leones y las hienas. Y es por eso que los guepardos necesitan tener camadas más grandes que ningún otro felino. En las praderas no hay guarderías para guepardos. Y después de solo seis semanas, empiezan a ir a cazar con sus madres. Las crías de guepardo tardan tres años en aprender a cazar exitosamente. Entrenar felinos lleva tiempo. Si no, pregúntanle a Yuri Kuklachev. Este ruso ha pasado años aprendiendo a comunicarse con los felinos. Es un encantador de felinos. El resultado de su trabajo es un grupo de felinos que parece estar feliz de complacerlo. Para gran deleite del público ruso que viene a verlos. Yuri ha montado un espectáculo que asombraría a cualquiera que alguna vez haya intentado que su gato respondiera a la más simple de las órdenes. La clave para entrenarlos es comprender qué es lo que motiva su conducta. Un felino solo hace lo que quiere. Así que para hacerlo hacer lo que uno quiere, hay que ofrecerle algo que quiera él hacer. ¿Y qué felino no quiere clavarle las garras a un perro? Al guepardo le gustaría clavarle las garras a algo aún más grande, pero su delgado cuerpo de corredor lo limita a los antílopes. Nuestro próximo felino asesino comparte su hogar con el guepardo. Pero mientras el guepardo se especializa en correr, este felino prefiere entrar de un solo salto al libro de récords. Número 9 Llega brincando al puesto número 9, el cerval. Este inusual pero bellísimo animal es uno de los más exitosos de la familia felina. Posee una cabeza pequeña y delicada y unas grandes orejas. El cerval utiliza las orejas como radares, percibiendo los más remotos sonidos que pueda emitir su presa. El cerval es único entre los felinos. Su oído le permite localizar pequeños mamíferos que se mueven entre la hierba o debajo de la tierra y perseguir a su víctima sin verla hasta el salto final. Y no hay otro felino que pueda saltar como lo hace el cerval. Incluso son capaces de saltar tres metros hacia arriba en forma vertical y atrapar pájaros de su mismo tamaño cuando pasan volando. Pero las comidas voladoras no son usuales y por lo general el cerval se limita a siete especies de roedores. Y si bien tiene una técnica extraordinaria, su dieta a base de roedores es un clásico entre los felinos de todo el mundo. Fue la habilidad para matar roedores lo que acercó a los felinos a nuestras vidas. Los campesinos que recogían y almacenaban su cosecha solían proteger a los pequeños gatos silvestres. La capacidad de los gatos para proteger los preciados granos era tan notable que pronto se convirtieron en una especie de deidad protectora. En el antiguo Egipto, la admiración hacia los gatos llegaba a la veneración. La diosa felina se llamaba Bastet y el culto de adoración a los gatos duró más de 2.000 años. Los felinos contemporáneos y sus ancestros africanos han estado en actividad por 20 millones de años. Tiempo de sobra para perfeccionar su singular técnica de caza. Hemos visto felinos que practican el salto en alto mortal y salvajes campeones de carrera. A continuación, nos vamos a la piscina a conocer un felino que adora nadar. El felino asesino es golpeado duramente por su esposa. Una semana Número 8 Los pececillos detestan a los gatos. Por otra parte, los gatos detestan el agua. En el octavo puesto de nuestra lista de felinos asesinos se ubica un animal que vive en las tierras pantanosas del Asia Tropical. El gato pescador caza donde otros ni se atreven a chapotear. Y por lo general, se alimenta de solo 10 especies animales. Aunque es un excelente depredador, su territorio de caza depende del tamaño del río o la laguna en los cuales se mueva. Esto significa que su dieta está limitada a unas pocas especies de peces, anfibios y pájaros acuáticos. Pero el gato pescador no es el único felino que se le atreve al agua. Su reputación de asesinos pronto les valió a los felinos un lugar a bordo en tiempos de las exploraciones. Las bodegas de los barcos estaban infestadas de ratas que arruinaban la comida y transmitían enfermedades. De modo que los gatos eran tratados como miembros esenciales de la tripulación y eran respetados en el mar tanto como en la tierra. Los marineros creían que le daban buena suerte al barco y los utilizaban como pronosticadores del clima. Si un gato se sentaba sobre los granos a la merce significaba que se avecinaba una tormenta de granizo. Si un gato estornudaba significaba viento. Incluso era una creencia popular que los gatos podían desencadenar tormentas por medio de poderes mágicos escondidos en sus rabos. De hecho, los pelos del gato ejercen una poderosa atracción electrostática de modo que los gatos pueden detectar la acumulación de carga eléctrica que precede a las tormentas. Cuando se avecina la lluvia suelen mostrarse nerviosos e inquietos. Un clima frío y lluvioso difícilmente moleste al gato pescador. Pero para nuestro próximo felino es un modo de vida. Número 7 El puesto número 7 es para un felino definitivamente diseñado para el frío. No duraría mucho en un día de verano. Pero pónganlo en la nieve y se sentirá como en casa. Y para lugares nevados y ventosos nada mejor que el Himalaya. Por algo el próximo felino de la lista es llamado Leopardo de las Nieves. A pesar del cruel entorno en el que vive el Leopardo de las Nieves se deleita con un menú de 20 especies diferentes. Es un animal hecho para las montañas. Su adaptación a la vida en las alturas incluye cavidades nasales expandidas, miembros más cortos, fuertes músculos pectorales y un denso pelaje lanudo. Además de un rabo de un metro de largo para mantener el equilibrio. Los leopardos de la nieve son fuertes. Pueden matar animales tres veces más pesados que ellos. Por lo general cazan distintas especies de ovejas y cabras silvestres que viven en los escarpados peñascos del Himalaya. Un estudio de leopardos de las nieves con Radio Collar concluyó que los adultos cazan un animal grande cada 10 o 15 días. Pero lo bueno de vivir en un refrigerador es que el alimento permanece fresco por más tiempo. Los leopardos de las nieves son cazadores tan poderosos que alguna gente de la zona los ve como seres mágicos que protegen la santidad de las montañas. creen que los actos impuros o pecaminosos provocarán la ira del gran felino. Hace 400 años un gato doméstico japonés saludó a un noble y se hizo de un grupo de seguidores. El noble sintió curiosidad por el saludo del gato y se acercó a investigar. Segundos después cayó un rayo justo donde el hombre había estado parado. Desde entonces el gato que saluda es un símbolo de buena suerte y misericordia. Estos felinos deben estar deseando tener una diosa de la misericordia. La fotógrafa Maggi Haruri tiene 17 gatos y todos llevan la lujosa vida de una supermodelo. Pero, ¿qué opinan los gatos de esto? Los gatos disfrutan de la sesión. Hay uno en particular que adora posar. Realmente le encanta. No puedes, no puedes alejarlo de la cámara. Aunque parezcan muy elegantes, Maggi los rescató a todos de los barrios pobres. Para ellos es una segunda oportunidad. A algunos estaban tan hambrientos y descuidados que no creí que sobrevivirían. Pero, ahora parecen estar sanos y felices. Y la felicidad es la clave de todo. Aun si se es un personaje de cuentos como el gato en el sombrero. Gracias a su vivienda en las alturas, el leopardo de las nieves raramente entra en contacto con humanos y es venerado a la distancia. Al próximo felino de nuestra cuenta regresiva le gusta estar cerca de la gente, peligrosamente cerca. Número 6 En los mangles de Sudervan entre Bangladesh y la India, la gente usa máscaras para protegerse de los tigres que han matado a más de 1.500 personas en los últimos 30 años. Como los tigres prefieren atacar por la espalda, la gente comenzó a usar máscaras para engañarlos, haciéndoles creer que han perdido ese elemento de sorpresa. Durante un tiempo funcionó, pero parece que los tigres han empezado a desenmascarar a sus víctimas porque el número de ataques en los últimos años está subiendo. El tigre es capaz de atrapar cualquier cosa excepto un elefante adulto. Pero habiendo tantas víctimas disponibles, elige alimentarse de 20 especies de animales diferentes. Los ataques del tigre son exitosos en un 20% de los casos, pero aún así cazan en promedio un mamífero grande como el ciervo y varios más pequeños por semana. El tigre es muy quisquilloso acerca de dónde alimentarse y suele preferir arrastrar a su víctima hasta el comedor, en medio de la selva. Se ha observado a un tigre mientras arrastraba un caballo adulto a lo largo de medio kilómetro para llegar a su lugar favorito. Si creen que Asia es un lugar peligroso a causa de los tigres, recuerden que la cantidad de tigres que viven en los Estados Unidos es mayor a la cifra total de tigres en el resto del mundo. pero mientras que estos animales tienen entrenadores profesionales, ese no siempre es el caso. Ahora mismo hay cientos de felinos salvajes llevando una vida urbana. Pueden parecer mansos y hacerse pasar por mascotas hogareñas, pero siempre están a instantes de retornar a su pasado de depredador. En la vida silvestre los tigres son animales solitarios sin nadie de quien ocuparse más allá de ellos mismos. Pero el próximo participante tiene compañía y la usa para atrapar a la presa más grande que pueda cazar un felino. Hemos visto al tigre meter garras en el pantano y a leopardos de las nieves darse maña en la montaña. A continuación las batallas se complican con un felino que caza en masa y más adelante un pequeño felino que se ha convertido en un gran problema. Número 5 Olvídense del rey de la selva es la reina quien aparece en el puesto número 5 de nuestra lista de felinos asesinos. La leona es la mayor depredadora de las praderas africanas. Los leones viven en manadas de hasta 20 integrantes. Dentro del grupo el trabajo se reparte. Las hembras son quienes salen a cazar y pueden elegir entre un menú de 20 especies distintas que incluyen al robusto búfalo a la cebra y al ñu. En lugar de ayudar los mayos de la manada se quedan en casa el 95% del tiempo. parece ser que su fabulosa melena no sirve de mucho para el ataque furtivo con el que cazan los leones. De modo que como un buen rey el león macho se la pasa sentado dándose aires mientras los demás trabajan. Los leones logran atrapar a su víctima una cuarta parte de las veces y cuando las leonas regresan a casa cansadas y malhumoradas después de un duro día de trabajo y encuentran a su majestad orgullosamente instalada adivinen qué sucede. Afortunadamente existe un lugar que se especializa en cuidar leones golpeados y otras 22 especies de felinos salvajes. Big Cat Rescue en Tampa, Florida es un hogar para felinos grandes que nadie más quiere según explica el director Scott Lope. Big Cat Rescue es un refugio para animales y nos dedicamos principalmente a felinos exóticos. Tenemos unos 170 felinos y van desde pequeños gatos Geoffrey sudamericanos hasta leones y tigres que son los felinos más grandes. ¿Vamos? ¿Arriba? Esto no es el zoológico. Es el destino final para animales que han sufrido el maltrato de dueños irresponsables. Hola, Gracie. Hola, pequeña. No somos como un zoológico porque no buscamos activamente animales. Todos los animales que están aquí básicamente necesitaban un hogar. Son animales que nadie quiso, tal vez confiscados por la policía o mascotas abandonadas a animales actores retirados. ¿Cómo está mi niña? Hola, Katrina, cariño. Hola, muchachota. Hola, linda. Oh, qué chica más tonta. Los 170 felinos de Scott necesitan mucha atención. Albergarlos y alimentarlos es solo una parte en la tarea de brindarles la mejor vida posible dadas las circunstancias. Pero, ¿cómo se mejora la vida de un animal que vive en el encierro? Bueno, se le da una caja para que juegue. Antes pasaban tantas horas diarias cazando que esto les da alguna sensación de caza, algo para desgarrar. La técnica de Scott para asegurarse de que sus animales tengan algo que esperar con cada nuevo día es entrenarlos. Ya te lo paso. Todos los felinos de Scott reciben alguna clase de entretenimiento diseñado según el estilo de vida de cada uno. Los leopardos adoran los árboles. Hace que no todo esté tan centrado en la comida. Para él, el entrenamiento es una gratificación. Es más, una actividad para la mente. puede parecer un sustituto insuficiente para un animal que debería estar merodeando por las praderas de África, pero Big Cat Rescue es lo mejor que te puede pasar si eres un leopardo abandonado. Disfrutan del entrenamiento porque les da algo que hacer. Estos animales no están hechos para estar encerrados. Esto hace que valoren un poco más su territorio. Tiene cosas divertidas, hay actividad y los ayuda a tener un día mejor, una mejor vida en cautiverio. Todos los años, Scott debe rechazar más de 300 animales. Cada uno de ellos comenzó su vida como un felino salvaje y exótico y la terminó como una mascota que nadie quiso adoptar. Si pudiera aconsejar a quienes realmente quieren tener un felino exótico o un animal salvaje como mascota, yo le diría si en verdad les importan los animales, no lo hagan. Para él será una vida desgraciada. Las leonas de África deben cuidar a leones araganes y montones de cachorros. Pero la vida siempre será mejor en su hábitat natural. Nuestro próximo felino encuentra su hábitat en nuestro propio jardín. Número 4 El número 4 en nuestra lista de felinos asesinos está avanzando hacia los pueblos y ciudades de los Estados Unidos. Les presento al puma. Un apabullante 85% de efectividad en la caza lo convierte en uno de los depredadores felinos más peligrosos. El puma, conocido también como león de montaña, es segundo en tamaño entre los felinos de Norteamérica. Tiene dos metros de largo y no vive solamente en las montañas. Este felino puede encontrarse en cualquier parte, desde el sur de Florida hasta el estado de Washington y tan lejos como la punta de Sudamérica. A los pumas les gusta comer desde bayas hasta pequeños osos. Ocupan el puesto número 4 con una dieta de más de 50 especies animales. Aunque su menú incluye todo aquello que se mueva, son exigentes solo en una cosa. Mientras que a otros felinos grandes no les importa comer los restos del almuerzo de otro depredador, los pumas prefieren atrapar a su propio alimento. El puma es campeón de salto en largo. Puede llegar a 72 kilómetros por hora en un instante y utiliza esta velocidad para dar saltos de hasta 6 metros. Primero espera a que la víctima esté a su alcance, asegurándose de no fallar en el salto. Como muchos de los felinos grandes, los pumas casi siempre atacan desde atrás y van directo al cuello o a la garganta. recientemente el puma ha empezado a aparecer en jardines suburbanos. Pero no es que esté invadiendo nuestro territorio, somos nosotros quienes invadimos el suyo y los cuidadores de animales están cada vez más ocupados capturando a estos animales y volviendo a soltarlos a medida que aumenta la población humana. La dueña de un gato ha convertido a la captura y liberación en una cuestión de moda. La traviesa Misty tiene la costumbre de portarse mal cuando se queda sola, de modo que Rachel ha decidido no volver a salir sin ella. Les presento la mochila para gatos, el método más moderno de supervisión felina. No tiene una sola desventaja. Está bien. Misty acompaña a Rachel a todas partes, no importa dónde vaya. Y Rachel disfruta de lo que puede llegar a convertirse en el último maullido de la moda en materia de cuidado de mascotas. El puma puede ser uno de los asesinos más completos de nuestra lista, pero al lado del número tres pierde por varios mordiscos. Algunos buscan presa y otros rezan. A continuación, gente que alguna vez le rezó a un felino asesino. Y luego, ¿a qué minino asesino le gusta comer cachorritos de perro? Número tres. Número tres. Número tres. Nuestro siguiente felino asesino se aloja en la selva más grande del mundo. Y desde su perspectiva, la selva amazónica es un supermercado gigante repleto de golosinas. Abastecido con los 85 tipos de animales que le gustan comer al jaguar. El jaguar puede encontrarse en cualquier parte de Texas hacia abajo y ocupa el tercer puesto en tamaño entre los felinos del mundo. Los jaguares son los únicos felinos que matan con una única mordida en el cráneo, una táctica que pueden utilizar cuando cazan pecaríes. El caimán, un lagarto tropical, también está entre los primeros en su lista de especies favoritas. Ni siquiera un caparazón de tortuga está a salvo de la colosal mordida del jaguar. Su capacidad para matar alguna vez lo convirtió en un dios. El jaguar fue venerado en todo Centroamérica. Era el ser que conectaba a los vivos con los muertos. Para los guerreros aztecas, el jaguar era un dios de la guerra. Una de las categorías más altas de su ejército era el caballero jaguar. Para ser promovido, un soldado debía capturar cuatro enemigos durante la batalla y darle sus corazones a un jaguar. De allí en adelante, el caballero jaguar debía ocupar su tiempo librando batallas y consiguiendo más corazones frescos para el jaguar. El jaguar es como un leopardo que toma esteroides. Es más grande, más fuerte y más pesado. Aún así, no puede adelantarse al letal leopardo en nuestra lista de felinos asesinos. Número 2 El leopardo tiene una base de víctimas de más de 90 animales solamente dentro de África, asegurándose así el segundo puesto en nuestra lista. Es uno de los felinos grandes más comunes y vive en el África del Sub-Sahara, en la India y en el sudeste de Asia. Puede que las cifras no sean suficientes para poner al leopardo por sobre el resto de los felinos, pero su destreza para trepar sí lo es. El leopardo suele cazar animales medianos, con pezuñas, como el impala y la gacela. Pero la lista también incluye jirafas bebé, monos y gorilas. Pero es lo que ocurre después de la caza lo que hace que el leopardo sea tan especial. Al leopardo le gusta cenar con una buena vista, de modo que sube a sus víctimas a los árboles antes de comerlas. Este levantador de pesas del mundo animal ha sido visto arrastrando presas tres veces más pesadas que él, hasta lo alto de árboles de seis metros. Sí que es duro, amigo. No me gustaría toparme con él. Una pelea entre perro y gato suele incluir muchos ladridos y algunos iseos. Pero ¿cuán a menudo el gato resulta vencedor? En el mundo del leopardo, siempre. Las personas que viven entre leopardos saben por experiencia que al leopardo le gustan mucho los perros domésticos. Hay zonas en las que el pobre Bobby constituye toda la dieta del leopardo. El leopardo no es el único felino que disfruta de una vida tridimensional. Una pareja de San Diego ha rediseñado toda su casa para satisfacer a sus diez pequeños trepadores. Comenzaron en 1987 con una viga. Y antes de que Bob Walker y Francis Mooney se dieran cuenta, estaban viviendo en una casa para gatos. Una cosa llevó a la otra y ahora hay un camino para gatos de 40 metros que atraviesa casi todas las habitaciones de la casa. Esta debe ser el área más exclusiva de nuestra casa, un club que solo admite gatos. La casa para gatos es tan impresionante que es probable que no sean sus felinos los únicos que lo critican por sus excesos. Una vez oí que unas personas eran agentes inmobiliarios decían, me pregunto cuánto, cuánto valdrá esta casa. Tú sabes, con todas estas comodidades para gatos, se aumentaría o disminuiría el valor de la propiedad. De modo que suelo bromear con que probablemente le hice arreglos por un valor de 10 mil dólares y ahora la casa vale 30 mil dólares menos. Una mascota bien entrenada debería saber cuál es su lugar, pero estos gatos no están entrenados y saben que este lugar es suyo. La mayoría de la gente no quiere venir a comer porque hemos sido muy indisciplinados para disciplinar a nuestros gatos. Así que suben a la mesa y si ven un buen trozo de pollo que uno no se apuró a tomar, aparecen sus pequeñas garras que atrapan la comida y huyen con ella. Mira, cierta vez tuvimos un trozo de cordero que desapareció, nunca volvimos a verlo, no sabemos qué gato se lo llevó, pero se oían unos gruñidos en la distancia. Muy bien, vamos a ver, nos dejó un poco. Bob y Frances en verdad están apegados a la idea de vivir con gatos. Frances siempre tuvo gatos, yo solo tuve un gato cuando era niño. Surgió naturalmente, incluso en nuestra noche de bodas nos llevamos un gato, Boregard, y él compartió la cama con nosotros, y desde entonces hemos sido una familia de gatos. Sin dudas el leopardo ha escalado a las alturas del universo felino, pero aún así no es capaz de matar como nuestro felino asesino número uno. Hemos visto a los nueve competidores. Son lo mejor de lo mejor. Hay solo un felino más extremo que ellos. Una máquina de matar. Número uno. Nuestro felino asesino número uno puede ser una mascota adorable y al mismo tiempo un depredador cruel. Es suave y mullido por fuera, pero adentro acecha un hambriento asesino. Mucho más que cualquier otro animal, el gato doméstico ha aprendido a comportarse civilizadamente sin perder contacto con el salvaje cazador que lleva adentro. Esta pequeña bestia es un diestro carnívoro y puede atrapar y comer más de mil especies. Cualquier animal al que pueda vencer se convertirá en presa y raramente mata para comer. ¿Pero qué es esto? Hay 73 millones de gatos domésticos en los Estados Unidos, lo que significa que anualmente estos felinos matan 1.500 millones de animales. Y la cantidad de gatos no deja de aumentar. Una sola gata y sus crías pueden producir hasta 600.000 gatos en 10 años. ¿Pero por qué los gatos domésticos resultan ser semejantes asesinos? ¿Es que se han vuelto locos? Este es Mikey, el clásico avicinio. Pero tiene un pequeño problema. Aquí está Mikey. Mikey. Mikey ya no parece divertirse. Pero nunca ha estado del todo bien. Desde el principio pude ver que era muy extraño. No le gustaba que lo tocaran de determinadas maneras y... Solía vomitar, a veces no usaba su cajón de acerrín, es decir, todo tipo de cosas. Afortunadamente existe ayuda para gatos problemáticos como Mikey. Carol Wilburn, terapeuta de gatos. La terapia de gatos comienza por averiguar por qué el gato se está comportando de un modo u otro y qué es lo que realmente quiere. Y si se está portando mal, es porque hay algo que le está molestando. Y tiene muchas formas de demostrar que hay algo que le molesta. ¿Cómo se llama cuando tienes un gato alfa? Cuando uno es... Tipo A, personalidad tipo A. Carol hace visitas a domicilio para tratar gatos con problemas emocionales. El primer paso es ofrecerles hierba gatera para llamar su atención. ¿Qué te parece esto, Mikey? ¿Entonces eso los relaja? En general se ponen juguetones y luego se relajan. Y luego es hora de meterse en la mente del gato y en la de su dueño. ¿Has visto cuando un gato luce triste? Bueno, él luce triste, sí. No en este momento. Pero desde que... creo que desde que Tiggy lo llamamos el tristón, es decir, no... Oh, no, 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 no. Hay que empezar a llamarlo el alegrón. Sí, no delante de él, pero... Oh, es como si, alegrón, tenemos que cambiar tu imagen. Parece que uno de los principales problemas de los gatos domésticos es tener que vivir en una casa. Estas son las pelotas de Mikey. Sí. Hay muchísimos gatos viviendo dentro de casas. Cuando los gatos pueden salir, es mucho menos probable que necesiten terapia porque si algo les molesta, se ponen a correr y lo olvidan. Pero cada gato puede tener su propio problema. Y la tarea de Carol es localizar el problema y tratarlo. El problema de Mikey es que solía vivir con otro gato al que estaba muy apegado y el otro gato era el que mandaba, por así decirlo. Mikey siempre fue el tímido y el de perfil bajo. Y lo que ocurrió es que Teggy, el otro gato, falleció. Entonces, él se sintió muy solo y desamparado, muy, muy triste, en verdad deprimido. Como terapeuta de gatos profesional, Carol entrega un informe escrito sobre la salud mental de Mikey para referencia futura. Voy a volver a brillar. Voy a ponerme bien. Voy a ponerme bien. Eres un chico bueno. Muy bien. ¿Le gusta escribir su nombre con C, K, I o solo K? Como en el caso de los humanos, no hay una cura rápida para la depresión u otras enfermedades mentales. La única respuesta es una mejora lenta pero firme. Más tranquilidad y un importante aumento de coraje y además autoestima. Entonces, Mikey se va a poner bien. Creo que el pronóstico es muy bueno. Creo que Mikey irá progresando continuamente, poco a poco y luego un poco más rápido. Bien. Muchas gracias, Carol. Gracias a ti, Joey. Adiós. Adiós, Mikey. Tal vez Mikey haya visto la luz gracias al trabajo de Carol. Pero en el campo de la salud mental no hay resultados inmediatos. Y como muchos gatos domésticos, puede que la salud mental de Mikey nunca esté a nuestro alcance. Eres un buen chico. Puesto que son alimentados por sus dueños, los gatos domésticos son los únicos felinos que cazan por diversión y viven en un mundo sin debe y haber. Los felinos salvajes tienen una vida corta y difícil, una constante pelea por la supervivencia. Pero los gatos domésticos viven en el lujo con mucho tiempo y energía para salir de casa. Matan cientos de especies más que sus rivales más cercanos. Y es por eso que cuando se trata de matar, el gato doméstico es el más extremo.